y es cierto le va a pasar entonces ya vaya entonces tiempo de dar compartir y este muchos de ustedes van a recibir mucho mucho regalos y muchos premios y ese día pues primero dios si está planificado va a ser un boom así va un boom un mega boom y estamos hablando nomás de la cena nada más de la cena no estamos hablando ya del mes estamos hablando de la cena del mega boom no 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 se hagan ilusiones de algo que dos veces va a estar acumulado entonces pero pero bien el mega boom verdad es una es una cena navideña donde 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 todos cuando todos los trabajadores del sabor 4k se juntan albañiles del campo este de limpieza actores actrices comediante simple youtuber lo que sea va pero al final juntamos esperamos esta vez alrededor con con la familia que vaya a venir quizás como unas 200 250 personas entre los que vayan a venir invitados y todo ahora entonces ese día también se le regala una canasta navideña a cada uno de los de los de los trabajadores de los que trabajan en el campo cada uno de ustedes y allá está ya el producto mire que tenemos que tenemos que empacar tenemos que dar tenemos que hacer y casi nada entonces y este año va a ser especial porque van a ver van a ver muchos premios allá no va a ser solo eso sino que van a ver premios camarados y les cuento algo hasta una moto una moto ya si para la misma vaya mire vamos a tener primero el premio mayor de la noche una moto rifada que la robura una moto así como las de la alexandra la montañesa de color negro si una de esas camaradas que no tiene que pasar nada de ver a este vale que la regale don pedi que la regale vaya entonces el premio mayor del mega boom de la noche una moto montañesa así como vaya aparte aparte de la moto que más va a ver al mando me dice aquel día el gordo vas a creer me dice aquel día nosotros estábamos esperando la comida nunca llevaban ustedes la comida al ratito vamos sabiendo que ustedes vivan todas feas todas arregladas con la comida y como estaban las esposas de los demás no dijimos nada de esas mire de esas jajaja se nota que es buena moto se nota que es buena moto mire 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 vaya ajá ajá y entonces viene y me dice el gordo a ratito ustedes salieron bien feas me dice pero después se entraron a ratito y a grandes mujeronas me dice maquilladas arregladas me dice y las esposas así no así quien le dijo el gordo pero el gordo está soltero ah 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 la tienen pues pobre mexicana ah el americano tiene así pues si vaya entonces entonces como es tiempo de dar y compartir verdad jajaja 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 y como nosotros nos vamos a quedar trabajando aquí y todo en eso de las canastas entonces yo los puede invitar a a a a cuando ahora a que traiga la cara sucia a eso sí es cierto vaya entonces entonces vaya después de la después de la moto que más va a haber armando un teléfono un teléfono un teléfono un teléfono no sé dónde está ahí tiene como eso más o menos como eso armando una refrigeradora ajá, qué más, qué más una TV una TV ajá, qué más, qué más un juego de comedor un juego de comedor para comérsela ¿qué más? quiero ser mamá y esa vieja de ser la grande y 24 veces el signo con las familias de su pueblo sí, claro, claro ajá, qué más, qué más Un ropero Ah, ropero Y los roperos de los que compran en la cantina Porque venden ropero Dos bicicletas Dos bicicletas Y compré bicicletas Para andar en toda esta calle de aquí ahorita Una cocina de horno Una cocina de horno Una cama Una cama La chiclera que más se alegra Ajá Ajá, hermano, ¿qué más? ¿Qué más? Un microondas Una vajilla Un ventilador Una licuadora Una plancha de ropa Una plancha para planchar ropa Y una sábana peluda Y una sábana peluda Sí Entonces, para eso ya tenemos Varias actividades Que el que se la quiera ganar Tiene que luchar también por ella O sea, no va a ser Ajá El de la moto El de la moto Esa todavía Falta todavía ver Cómo exactamente Vamos a hacer la dinámica El de la moto La moto va a saber que suba 10 veces arriba con un quintal en el lomo Ajá Pero las otras Las otras Los otros premios Los otros juegos Ya los tenemos planificados Y van a ser juegos muy divertidos Para que los que trabajan acá en el sabor 4K Pues tengan la oportunidad de ganarse un premio Participar y ganarse algún premio Imagínese que hay tantas personas Que en este tiempo Esperan una rifa Para ganarse Como Por ejemplo Algo pequeño Algo así Y aquí van a tener la oportunidad De participar Y divertirse Ajá Y divertirse a la vez Te voy a hacer filas al medio Porque le regaló un guacalito En navidad Sí Sí Guacalito Ya le voy a reclamar Yo a gallita Porque me prometí una manta Ya voy Vaya Entonces Tenemos 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 Comida Joana ¿Qué vamos a tener de comida ese día, Joana? Escuche bien Escuche bien Escuche bien Escuche Escuche bien Escuche bien Escuche 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 Lomo relleno Pollo guisado Pollo guisado Pechuga con jalapeño Pan es relleno Pan es relleno La tradicional de diciembre Ensalada de coditos Y macarrones en chile Uh, ensalada de codito Rico Ensalada de lechuga Uh, ensalada de rechuga Eso, mi amor Ensalada de papa Ensalada de papa Chumpe horneado Chumpe horneado Ya lo voy a conseguir ya Ah, ok ¿Qué cosas? Bistec de carne Bistec de carne Pollo en cebollado Pollo en cebollado Y para los niños Va a haber pasta bolonesa Pasta con salsa blanca Lasañas Nuggets Alitas Papas fiestas Uh, uh Imagínense Prácticamente va a ser un buffet completo para niños y adultos ¿De casualidad no estás a dieta vos? De casualidad no estás a dieta vos Ah, el pan yo lo invito Voy a invitar a la pizza Entonces, eso es la comida Tenemos ya los premios Tenemos la comida Tenemos las actividades Para ganarse los premios ¿Y qué más vamos a tener de comida? ¿Quién me dice? El mega boom De la noche Ajá 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 Exactamente Vamos a tener nada más y nada menos que Un marrano Vamos a tener que sacrificar a Julio Vamos a tener nada más Entonces Entonces Vamos 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 a Vamos a Comprar Que es tan caro Ahorita los dos veces la última vez que mandaron para un tunco o sea que que mandaron para tu cobertura de tunco no ser mandado en la casa de comprado cuánto fue que pagamos como 80 90 100 a mi amor no sabía cómo estaban de caro entonces imagínense vamos a comprar un tunquito que no es nada el yogui doble de yogui y si no lo podemos conseguir cosas yo y la madra gasolina y